Estimados colegas, me da mucho gusto saludarlos. Soy Radina Dimitrova, docente de lengua china y de traducción chino-español en la licenciatura en traducción de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM. Hoy en día me gustaría presentarles una herramienta muy específica que se podría inscribir a dos de las líneas temáticas de este encuentro. Uno es enseñanza de lenguas y nuevas tendencias internacionales y otro es nuevos enfoques metodológicos y tecnológicos en el ámbito universitario. Este recurso en línea es una plataforma creada por medio de un proyecto PAPIMED, que es el programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación. Se denomina Cuentos chinos, los proverbios chinos y sus historias. Tiene tres secciones, descubre, aprende y traduce. En el mismo título se mencionan los dos términos más importantes en torno a los cuales gira nuestro trabajo y nuestros propósitos. Uno es cuentos y otro es proverbios. Se trata de una categoría de antiguas frases hechas chinas. Se denominan también frases idiomáticas, cuatrisílabas o modismos, tetrasílabos, etc. Tienen muy diversas traducciones. En chino la palabra suena como cheng y literalmente significa frase hecha. Estas frases hechas de cuatro caracteres y cuatro sílabas por lo regular proceden de textos muy antiguos de la historiografía, filosofía y literatura de China, a veces dos mil, a veces más años de antigüedad. Pero no se quedan solo en la antigüedad y en los textos clásicos. Estas frases se usan como tales como transmisores de sabiduría, de moraleja, de aprendizaje y experiencia social y cultural hasta la fecha. Los encontramos en todo tipo de textos y son parte muy importante incluso de la comunicación verbal en China. Entonces es un punto imprescindible para los aprendices de la lengua y de la cultura conocer y dominar estas frases. Un proceso que no siempre es del todo muy fácil y específicamente en español no tenemos muchas herramientas o muchos libros que nos puedan enseñar esto en nuestra lengua nativa. Así que partimos en la creación de esta plataforma precisamente por el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros propios alumnos en la licenciatura en traducción y de profundizar la dimensión cultural para desarrollar su habilidad traductora en esta combinación tan rara que es el chino-español. Pero después nos dimos cuenta que tenemos que abrir nuestras miras y diseñar la herramienta de una manera que sea funcional para todo tipo de usuarios, incluso aquellos que no tienen competencia en lengua china y así poder familiarizar prácticamente a todos. Con estos aspectos tan sofisticados de lo que es la lengua, la historia, la cultura, el pensamiento, la moral y ética tradicional de los chinos que se proyectan a 100% en su vida contemporánea y en su visión moderna del mundo. Nuestro marco teórico utilizó diversos modelos didácticos, uno es el de formación de traductores por competencias de Hurtado Albir, otro es el enfoque por tareas, la propuesta de Galán Mañas en cuanto a la creación de recursos de traducción en línea, el diseño inverso de Wiggins y MacTay que implica tres pasos, identificación de los resultados deseados, determinación de la evidencia aceptable y planificación de las experiencias de aprendizaje. También revisamos toda la investigación existente en español que lamentablemente no hay mucho, algunas tesis de licenciatura y doctorado realizadas sobre todo en España, dos artículos en años ya no tan recientes, 2013-2015, escritos por su servidora y publicados en las memorias del Seminario Internacional de Sechimex que podrían consultar en línea y también dos conferencias que están en línea disponibles, una para el Instituto Confucio de la Wadi en Yucatán y otro programa, parte de las clases virtuales denominadas Aprende en Casa para Secundaria Primer Grado, Lengua Materna. En el rubro La Sabiduría de las Culturas a través de la Palabra realizamos una grabación de 30 minutos exclusivamente dedicada a lo que son estos cuatrisílabos o tetrasílabos clásicos chinos que transmiten moralejas y que están vinculadas con historias, anécdotas muy concretas, a veces fábulas, a veces protagonizadas por personajes históricos chinos. El equipo de creación de este recurso didáctico somos yo como responsable, la doctora Joana Cornia como participante, los dos técnicos del Centro de Educación a Distancia eran Deni Maldonado y Alejandro Ortiz, Omar Mejía, otro profesor de la licenciatura en traducción en calidad de revisor, cuatro becarias de generación tres de la licenciatura en traducción que se dedicaron a traducir textos, hacer vocabularios, formatear textos, etc. Y todos los alumnos de generación cuatro que fungieron en calidad de voluntarios también traduciendo textos y videos. Además tuvimos tres ilustradores estudiantes que hicieron su servicio social con nosotros de la Facultad de Arte y Diseño y desarrollaron su talento y su capacidad de ilustración en este proyecto generando ilustraciones en muy diversos estilos que ilustran de cierta forma el mensaje, la moraleja, el ambiente de cada una de las anécdotas. Esto es resumido en una fotografía, toda la bibliografía digamos física que hemos podido acumular, diccionarios, antologías, colecciones, investigación incluso desde China sobre diversos aspectos de los proverbios chinos, algunas tesis publicadas, tenemos fuentes en chino, en español, en inglés, en francés, etc. Y de estas fuentes extrajimos, especialmente basándonos en las colecciones de proverbios más comunes, tanto bilingües, chino e inglés como en español, pudimos extraer una selección básica de unos 50, donde digamos también además de los propios proverbios extrajimos unas 12 categorías, cuya idea parte de las cosas concretas que se están mencionando en un proverbio dado, por ejemplo animales, por ejemplo plantas, partes del cuerpo, etc. A veces como pueden ver por los colores, un proverbio puede pertenecer simultáneamente a dos o incluso a tres categorías. Para las traducciones que realizaron las cuatro becarias, nos apegamos a esta hermosa enciclopedia que pueden consultar en línea, está completamente escaneada sus tres volúmenes, que nos ofrece una estructura, un lenguaje muy digamos académico, enciclopédico, por eso nos me acabó convenciendo justo esta colección. También nos ofrece el significado, uso, fuente, el propio cuento de donde viene el proverbio y también algunos textos culturales adicionales que nos sirvieron para los ejercicios en nuestra plataforma. Estas son nuestras 12 categorías, como les digo, basándonos en cosas concretas, tangibles que se pueden observar, no en la moraleja o en la interpretación, porque a veces esta, digamos, no es muy transparente y es bastante lejana, para la gente del ámbito cultural latinoamericano. Y decidimos denominar esta plataforma cuentos chinos precisamente porque aquí cuentos chinos significa algo poco fidedigno o directamente una mentira, mientras que, como pueden percibir los chinos, cuando están pensando en cuentos, en anécdotas de la antigüedad, etc., están pensando en verdades, en valores, en experiencia social y cultural, positiva o negativa, resumida, ¿no?, pero no en, digamos, en mentiras. Y ahora sí, permítanme pasearles muy rápidamente a través de nuestro sitio web, recientemente estrenado, donde se ubica, ¿no?, este curso de enseñanza de los proverbios chinos. Entonces, aquí está, cada vez que abran el sitio van a ver una nueva ilustración y mencionado un nuevo proverbio. No les voy a estar mostrando la página inicial, en ella pueden ver una detallada presentación del proyecto, los contenidos, objetivos, todo el equipo, preguntas frecuentes relacionadas con los proverbios chenyu y también las fuentes que hemos usado, mayormente fuentes de internet, también nuestras colaboraciones. Una vez que den clic acá en entrar, pueden acceder a lo que son los tres apartados descubre, aprende y traduce. Descubres propiamente la parte que es como una enciclopedia o una, digamos, fuente lexicográfica, es decir, como un diccionario, solo que no por páginas, sino por categorías. Si le damos clic a la categoría de cuerpo, ya verán que tenemos varios. Y les presento este proverbio. Cada entrada empieza de esta forma, primero con la transliteración pinin, del chino contemporáneo que es relativamente elegible porque es romanizada, caracteres simplificados que se usan en China continental hoy, y caracteres tradicionales con los cuales encontraríamos el proverbio en fuentes clásicas. Luego, la traducción literal. Esto es muy importante recalcarlo. Hemos tratado de ser lo más literales posibles precisamente para preservar las metáforas, aunque esto hace que las frases no sean comprensibles de inmediato. Aquí escondidas están la fuente y a veces incluso la parte concreta de cierta fuente histórica, en este caso es un tratado filosófico y mediante hipervinculado incluso remitimos a nuestros usuarios a enciclopedias en línea donde puedan profundizar sus conocimientos. Les damos la cita original en caracteres tradicionales, tal como se encuentra en las fuentes antiguas. Le damos primero las variantes porque muchas veces un proverbio puede tener distintas variantes, ha acumulado durante su existencia milenaria, y algunas frases no las llamamos sinónimas, sino cercanas o similares por su significado, que claramente manejan otro tipo de metáforas, pero llegan a expresar un significado similar. Después la explicación, y entre la explicación, que ya viene sin metáforas, y nos dice que esta frase de cortarse el pie para, digamos, acomodarlo al zapato, tiene que ver con tomar medidas absurdas, ¿no? Entre la explicación y la propia anécdota, el propio cuento, viene la ilustración que nos está como que ambientando. Ahora no tendremos tiempo de leer la anécdota, solo les muestro cómo funciona el vocabulario interactivo. Con jade verde se resaltan los términos histórico-culturales, que en español también están hipervinculados, y se puede ir a páginas, digamos, enciclopédicas para revisar, por ejemplo, qué es primaveras y otoños como época, ¿no?, de la historia china. O en amarillo, en naranjado, ¿no? Tenemos resaltadas lo que son las palabras nuevas del vocabulario, que a veces pueden ser en una sucesión, pero como pueden ver, muy nítidamente delineados, ¿no?, de parte de nuestros técnicos, así que no se mezclan entre sí. Uno puede estar revisando el vocabulario y viendo a qué corresponde en la traducción. Después tenemos la fuente del texto, ¿no?, la mención concreta de qué parte y qué página proviene de la enciclopedia en tres volúmenes que acaban de ver. El crédito de traducción de cierto becario. Aquí tenemos el vocabulario completo, otra vez chino, trasliteración y luego significado o significados, y al final contextos de uso con sus propias fuentes, que pueden ser desde la enciclopedia Baidu, que sería el equivalente de nuestra Wikipedia, hasta específicos artículos, en este caso un artículo de temática política en línea, donde se mencionan estos proverbios. Me regreso aquí para mostrarles, aunque sea uno y uno ejercicios de las dos partes, aprende y traduce. Ambas están diseñadas con tres retos que suben de dificultad, uno, dos y tres, y en cada una hay cuatro ejercicios. En la parte aprende, cada ejercicio aparece en versión bilingüe, precisamente, ¿no?, para dar oportunidad a aquellos que no aprenden chino, también a hacer el ejercicio desde el punto de vista de aprendices de la cultura. Aquí, lo más sencillo, hemos extraído 10 animales que participan en 10 distintos proverbios, y si uno va haciendo el ejercicio, tratando de rellenar de esta manera interactiva, pero cometiendo errores, al final, lamentablemente, se acaba hurcando, pero nada acaba aquí. Puede intentar empezar de nuevo, y así hasta que pueda acertar de manera definitiva. De la parte traduce, lamentablemente, por cuestiones de tiempo. Solo les mostraría este último ejercicio que hemos diseñado, ¿no?, como un puente entre nosotros y todos los usuarios, los que tienen o no tienen competencia en chino, una invitación a que nos envíen, y vamos a proporcionarnos un correo, que ya existe y está activo, a través del cual vamos a proporcionar también retroalimentación de muchos de los ejercicios de traducción, que estos sí no son automatizados, sino sí se nos envían y nosotros los revisamos, pero aquí invitamos a todos a que nos envíen frases, proverbios, dichos, refranes, o incluso cuentos y anécdotas y fábulas enteras de la traducción mexicana, latinoamericana, mundial, que de alguna forma se parezcan a los cuentos chinos y a las frases hechas chinas cuatricílabas que han conocido, y por eso tenemos esta ilustración con el conejo en la luna, porque esta imagen está tanto en la tradición china como en la tradición mesoamericana. Les agradezco mucho su atención y los invito a que busquen y que usen nuestra herramienta que ya está disponible para todos los usuarios en línea. Muchas gracias.